Poli es tal vez uno de los perros más eficientes de Colombia. En tan solo dos años, el mejor amigo de este hombre consiguió lo que ningún ser humano, ni siquiera un uniformado con amplia experiencia y olfato profesional para capturar criminales, ha podido lograr detectar traficante de animales. ¿Qué tienen los perros que no tienen los oficiales humanos? El olfato es 5 mil veces más avanzado que el de nosotros. Su extraordinario sentido al olfato les permite identificar lo que se ha convertido en otra pesadilla para Colombia, el tráfico ilegal de especies silvestres, algunas en peligro de extinción. Bueno, Colombia es un país megadiverso, ocupa el segundo lugar en biodiversidad a nivel mundial. Por esta riqueza, hemos sido blancos de traficantes de flor y fauna silvestre. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Es uno de los cinco delitos ilícitos más lucrativos en el mundo. Durante su servicio a la policía ambiental, este labrador ha detectado unas 800 especies de animales en los aeropuertos de Barranquilla y Bogotá. En lo ocurrido del año 2017, se capturaron 5.900 a 6.000 personas traficantes de fauna. Y a estas personas se le captaron 200.000 especies en su poder. ¿Cuáles son las especies traficadas más comunes? Hay unos que se dedican solamente a traficar monos, otros tortugas, otros todo lo que son aves. Funciona así. Van a campo, donde se encuentran las especies, Chocó, Amazonas, en la costa. Y contactan al campesino, a la persona que está directamente cerca de estas especies, y se lo compran por un precio muy bajo. Y ellos sí lo venden a un precio exorbitante. El veneno sacado de la piel de este renacuajo es usado en algunos países como un potente alucinógeno. Estamos entrenando a nuestros caninos para que identifiquen el olor de ese veneno. El tráfico ilegal de esta rana, por supuesto, es uno de los más difíciles de contrarrestar por el tamaño diminuto de esta especie. Se dice que en el mercado negro, un solo gramo del veneno de este animalito puede costar los 1.200 dólares. Y por eso existe esta unidad canina en el norte de Bogotá. En este banco de olores se guardan gazas que absorben y retienen olores específicos de plumas de aves o de piel de serpiente, entre muchos otros. En esta cajita tenemos acá los pelos de mono, tenemos las gazas impregnándose al olor que queremos que él busque. Los perros son entrenados desde cachorros para sentarse cada vez que identifiquen un olor en un terminal aéreo o terrestre del país. Él está buscando este, ¿no? Esta es su pelota, este es su juguete. El guía inmediatamente identifica que ahí está y le da su pelota. Entonces el perro piensa que está buscando su juguete. Me da curiosidad saber si alguno de estos perros ha recibido una amenaza de muerte. No les dejamos recibir comida. Que temen que sea veneno, una amenaza. Exacto. Puede ser que una persona no quiera que el perro identifique y quiera envenenarlo para que no trabaje. ¿Cuánto tiempo realmente pasan estos animales en estos operativos? ¿Cuánto tiempo descansan? En el día son ocho horas máximo, pero en esas ocho horas se usifican. Por ahora su casa huele a trabajo. Y es aquí donde perros como Poli pasan gran parte de su vida hasta que los retiren. El patrullero Miguel Salamanca le agradece a Poli, su compañero diario, por meter la nariz donde sí lo llaman. Dice que está encariñado con él. Amigo. Para mí, amigo. Y aquí, tras estas rejas, dice que su amigo descansa. Para el otro día, continuar, en nombre de Colombia, en un ecosistema diverso y saludable. Grandes profesionales de cuatro patitas. Bueno, gracias al éxito de esas operaciones, la policía quiere fortalecer el programa y extender los esfuerzos a otras terminales y aeropuertos del país para obtener mejores resultados. Y como acabamos de ver, con la ayuda de estos valientes canes, el éxito está garantizado. Grandes profesionales de cuatro patitas.